Todas estas personas insisten en hacer las cosas de una manera muy fea. Me dio mucha pena que la gente creyera las noticias f***as públicas que aquí estamos. La polémica dentro de la dinastía de José José aún no termina a pesar de los años. A pesar de que el conocido príncipe de la canción partió de este mundo, el 28 de septiembre del 2019, a los 71 años de edad, su nombre aún sigue siendo noticia en los diferentes portales de internet y medios de comunicación. Los constantes contratiempos entre los hijos de José José han demostrado la enorme fractura familiar que la ausencia del cantante ha causado. Ahora es el hijo mayor del intérprete José Joel, quien está buscando la manera de poder recuperar los restos de su padre, para poder tener todos los restos de forma conjunta. Y es que recordemos que la queridísima Sarita Sosa entregó la mitad de las cenizas de José José a la familia de Anel Noreña, quedándose ella junto a su madre, Sara Salazar, el resto de los cenizas en Estados Unidos. Esto hizo que se levantaran enormes interrogantes para José Joel, Marisol Sosa y Anel Noreña. El día de hoy, a través de una nueva emisión del matutino de Televisa, Andréa Legarreta y Galilea Montijo entrevistaron a José Joel, dando a conocer lo siguiente. Tanto se pel***o, tanto estuvieron fastidiando con que el cuerpo, con que lo ins***aron, con que la mitad aquí, la mitad allá. ¿Y ellas qué hicieron con su mitad? ¿Dónde lo tienen? Esta es la pregunta del millón que se hace José Joel. Si Sarita y su mamá se quedaron con la mitad de las cenizas de su padre, ¿en dónde las dejaron? ¿Dónde las tienen? Esa información hasta este momento es desconocida. De igual manera, José Joel aseguró que todo esto se trató de una manera, en que la familia que José José tenía aquí en México no pudiese saber los verdaderos motivos por los cuales el cantante partió de este mundo. Y es que ahora José Joel afirma que él desconoce si en algún momento Sarita tal vez dijo al menos un porciento de la verdad. Por esto, el cantante está buscando esclarecer, todo de manera privada y después pública, respondiendo a la pregunta que fue lo que en verdad sucedió con José José. Con sus propias palabras, José Joel mencionó. ¿Dónde lo tienen? ¿En el cajón? ¿En el buró? ¿En el clóset? ¿Qué le hicieron? ¿Para qué tanto faran***? Solamente para que no pudiéramos nosotros hacer un estudio certero médico, para ver de qué murió su papá al día de hoy. Por supuesto que si no de buenas y de manera familiar, o de malas y de manera legal, esta gente va a tener que dar la cara definitivamente. Durante un evento realizado por la periodista Adela Micha, José Joel asistió como invitado especial. Diversos medios de comunicación obviamente no dudaron en cuestionarle cómo iba el contratiempo legal que en semanas pasadas le había interpuesto en Estados Unidos a su media hermana Sarita Sosa. Lo que nos dejó sin palabras no fue tal cual el avance, sino la confesión de José Joel, que realizó en torno a perdonar a Sarita, dejando todo lo malo atrás, cumpliendo así una de las principales voluntades de su padre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.